Esta hora, bendito Dios, alaba al Señor, gloria a Jesús. Cierre sus ojos, hermano, concéntrese en el Señor, bendito Dios, alábele porque Dios está en este lugar. Dice su palabra, que donde están dos o tres reunidos, que en su nombre, ahí está Él, dice la palabra. Vamos a alabar a Dios, vamos a comenzar, dirá el Señor, con ese coro que dice, yo sé que Cristo viene, gloria a Jesús. Yo sé que Cristo viene, yo espero su venida, yo sé que Cristo viene, yo espero su venida. Y aquel que esté preparado, se irá con Él para arriba, y aquel que esté preparado, se irá con Él para arriba. Para arriba y para arriba, para arriba y no para abajo, para arriba y para arriba, para arriba y no para abajo. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. ¡Alábele! Subiendo, 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 subiendo y no bajando. Yo sé que mi Redentor me va a venir a llevar, yo sé que mi Redentor me va a venir a llevar. Del polvo no lo castré, y ahí Él me levantará. Del polvo no lo castré, y ahí Él me levantará, y levantará, y me levantará. Al cielo Él me llevará, me levantará, y me levantará. Al cielo me llevará. Estamos pidiendo, estamos pidiendo, un avivamiento, estamos pidiendo, el poder de Dios, el poder del Padre. ¡No se oye la iglesia! El poder del Santo, Espíritu de Dios, el poder del Padre. ¡Muestra al diablo que estirale sea la lava! Espíritu de Dios, y este gozo no va a pasar, no va a pasar. Este gozo no va a pasar, no va a pasar. Este gozo no va a pasar. El fuego viene, viene, los malos salen, 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 y los cristianos alaban al Señor. El fuego viene, viene, los malos salen, salen, y los cristianos alaban al Señor. Ya no hay tristeza, ya no hay dolor, para los cristianos alaban al Señor. Ya no hay tristeza, ya no hay dolor, para los cristianos que alaban al Señor. Y con la religión, podrá cambiar tu ser. La sangre de Jesús, todo lo puede hacer. Y toda religión, puede cambiar tu ser. La sangre de Jesús, todo lo puede hacer. Pero conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él, y salen, y salen. Pero conviértete a Él, conviértete a Él, y salen, y salen, y salen. Yo tengo un abogado, Él me defiende, Él siempre está ocupado. Pero ni a ti a ti, Él nunca pierde un caso, todos los gana. Y a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Y a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Un milagro, Dios quiere hacerte, un milagro, Dios quiere hacerte. Quieres sanarte, quieres salvarte, ir a tu arte, y hacerte bien. Un milagro, Dios quiere hacerte, un milagro, Dios quiere hacerte. Y en Jesucristo, crezó la mente, y el milagro sucederá. Después de la batalla, nos coronará, Dios nos coronará. Dios nos coronará, después de la batalla, Él nos coronará. Y en aquella santación, más allá, en aquella santación. Cierra tus ojos y alabales, después de la batalla, nos coronará. Y en aquella santación, más allá, más allá, en aquella santación. Es porque la batalla, nos coronará. Es porque la batalla, nos coronará. En aquella santación, la vida del cristiano es muy alegre. Alegre cuando canta, alegre cuando ora, alegre cuando escucha la palabra del Señor. ¡Suscríbete! 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 Santo, el Espíritu Santo, y Santo, Santo, el Espíritu Santo, y Santo, Santo, el Espíritu Santo, y Santo, Santo, el Espíritu Santo. Y donde está su pueblo hermano, ahí está la gloria de Dios, y donde está su pueblo hermano, ahí está la gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios. Ya sé que en este lugar, la gloria de Dios No te he dicho que sin creyer, verás la gloria de Dios No te he dicho que sin creyer, verás la gloria de Dios No te he dicho que sin creyer, verás la gloria de Dios No te he dicho que sin creyer, verás la gloria de Dios No te he dicho que sin creyer, verás la gloria de Dios No te he dicho que sin creyer, verás la gloria de Dios No te he dicho que sin creyer, verás la gloria de Dios Aquí está, aquí está, aquí está el poder del mío Y a su nombre, a su nombre, a su nombre, ¿no se oye? Y gloria, a su nombre, gloria, a su nombre, gloria, a su nombre, gloria Demuestre a diablo que usted es hijo de Dios y le alaba En su palabra dice que él busca adoradores en espíritu y en verdad Y a su nombre, gloria, a su nombre, gloria, a su nombre, gloria A su nombre, gloria, a su nombre, gloria, a su nombre, gloria Y esto significa, y esto significa Estamos en victoria, en victoria, en victoria Al que diablo no quiera, yo sigo en victoria Al que diablo no quiera, yo sigo en victoria En victoria, en victoria, en victoria Y en victoria, en victoria, en victoria, en victoria Y en victoria, ayer tuvimos de fiesta, ahora estamos también Ayer tuvimos de fiesta, ahora estamos también Sentía que bajaba el Espíritu Santo Yo siento que ahora baja El Espíritu Santo, yo siento como toca El Espíritu Santo, yo siento como llega El Espíritu Santo, está llenando mi hermana Está llenando mi hermano Está llenando mi hermana Está llenando mi hermana El Espíritu Santo, está llenando mi hermana El Espíritu Santo, está llenando mi hermana Y en la casa del cordero, el fuego se encendió Hablaron nuevas lenguas, el diablo se corrió Y ahora en esta lindada, el fuego se encendió Hablaron nuevas lenguas, el diablo se corrió Se corrió, se corrió, se corrió, ese animal Se corrió, se corrió, ese animal Se corrió, se corrió, se corrió, ese animal Se corrieron los personales, se corrieron las potestades Se corrieron los gobernadores Se corrio, se corrio, se corrio, se corrio, se corrio, se corrio ese animal, se corrio, se corrio, se corrio ese animal, corre corre Chamarra, corre corre irate prisa, ya llevo el poder de Dios. para darte una palisa, coå packet, corre 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 que llevo el poder, por Только Toc abrir ese barrio, ¡Ya llegó el poder! Dale la bienvenida, levanta tu mano hermano y dale la bienvenida. Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido el poder de Dios. Y alábale con las manos, con los pies y con la boca. Alábale con las manos, con los pies y con la boca. Y verás como el poder de la espírita y te toca. Y verás como el poder de la espírita y te toca. Te toca, te toca, te toca, Nazareno. Te toca, te toca, te toca, Nazareno. Te toca, te toca, te toca, Nazareno. Te toca, te toca, te toca el poder de Dios. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque. Te toca, te toca, te toca, te toca, te toca, te toca. Con poderes se mueve la mano de Dios. En su palabra viva se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque. Te toca, te toca, libera, toca, libera, 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 libera. Libera, 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 libera el poder de Dios. En el nombre de pesos, hoy se rompen las cadenas, en el nombre de pesos. Hoy declaro libertad, en el nombre de pesos. Hoy se rompe la cadena con el nombre de Jesús, hoy me trajo libertad, solo dale la libertad. Solo dale la libertad, solo dale la libertad, y dale libertad al poder de Dios, dale libertad al poder de Dios, dale libertad al poder de Dios. Hoy lo profetizó y Cristo lo confirmó, hoy lo profetizó y Cristo lo confirmó, que el poder se iba a derramar, que el poder se iba a derramar, que el poder se iba a derramar, y el poder ya se derramó. El poder ya se derramó, que el poder ya se derramó, que es como un fuego cayendo sobre mí, es como un fuego cayendo sobre mí. Que queima, que queima, que queima, que queima. Que queima, que queima, que queima. Que queima, que queima, que queima. Yo más se merece la gloria y la alabanza, yo más se merece la gloria y la alabanza. Solo para él, solo para él. Solo para él, solo para él, solo para él. Yo más se merece la gloria y la alabanza, yo más se merece la gloria y la alabanza. Yo más se merece la gloria y la alabanza, yo más se merece la gloria y la alabanza. Yo más se merece la gloria y la alabanza, yo más se merece la gloria y la alabanza. Yo más se merece la gloria y la alabanza, yo más se merece la gloria y la alabanza. Yo más se merece la gloria y la alabanza, yo más se merece la gloria y la alabanza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará Que Cristo vive, que Cristo bien, y de su nombre en la gloria Que Cristo vive, que Cristo bien, y a su nombre en la gloria Toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará Toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará Que Jesús es el Señor, y es también mi salvador Que Jesús es el Señor, y es también mi salvador La gloria es para el Padre, la gloria es para el Hijo La gloria es para el Santo Espíritu de Dios La gloria es para el Padre, la gloria es para el Hijo La gloria es para el Santo Espíritu de Dios Y a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, gloria A su nombre, a gloria, a su nombre, gloria A su nombre, gloria, a su nombre, gloria Y a su pueblo, victoria, a su pueblo, victoria Y así, 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 así alaba a Dios Así salaba el Padre, así salaba el Hijo, así salaba el Santo Espíritu del Hijo Así, 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 así salaba el Hijo Y aunque hayan lochas, así salaba Dios Y aunque hayan pruebas, así salaba Dios Y aunque he criticado, así salaba Dios Y aunque he recuperado, así salaba Dios Así, así, así salaba Dios Con alegría salaba Dios de corazón Salaba Dios, con alegría salaba Dios de corazón Ya se van los aleluya, ya se van los gloria a Dios Se van diciendo, aleluya, se van diciendo gloria a Dios Ya se van los aleluya, ya se van los gloria a Dios Se van diciendo, aleluya, se van diciendo gloria a Dios Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Gracias por ver el video 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 Y a mi Y Y Y Se mueve Se mueve Manda Y 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 Pentecoste, hay poder Pentecoste, hay poder Pentecoste, en el nombre de Jesús, hay poder Pentecoste, en el nombre de Jesús hay poder Pentecoste. Juego, vete en coste, juego, amasajay, amasajalaya, hay poder. Juego, vete en coste, juego, vete en coste, juego, vete en coste. De la cabeza al oeste, de la cabeza al oeste, de la cabeza al oeste. Juego, vete en coste, alabe la gloria de Dios, se me dio su gloria. De la cabeza a los pies Yo vine a buscar Fuego, fuego en el altar Fuego, fuego en el altar Si yo vine a buscar Es que vine a buscar Fuego, fuego en el altar A su nombre 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 Él es mi rey Por cuanto yo le amo Él es mi rey No hay otro como él Todos los días Alabanzas yo le canto Aleluya Él es mi rey Que viva la fe Viva la esperanza Y vive el amor Viva la fe Viva la esperanza Vive el amor Viva la fe Viva la esperanza Y vive el amor Que viva Cristo Que viva el amor Que viva Cristo. Que viva el Rey. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si este pueblo empieza a orar, el Señor descenderá. Va bajando la gloria de Jehová. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si este pueblo empieza a orar, va bajando la gloria de Jehová. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí. Y Dios estaba ahí, Dios estaba ahí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí. Juego, fuego, fuego en el altar. Solo dale la libertad. Solo dale la libertad. Solo dale la libertad. Al Espíritu de Dios, solo dale la libertad. Solo dale la libertad. Solo dale la libertad. Solo dale la libertad. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. En la casa de Cornelio el fuego descendió, hablaron nuevas lenguas, el diablo se corrió. En la iglesia primitiva hablaron nuevas lenguas, el diablo se corrió. En el aposento alto el fuego descendió, hablaron nuevas lenguas, el diablo se corrió. Y ahora en hilo vasco el fuego descendió, hablamos nuevas lenguas, el diablo se corrió, se corrió, se corrió. Se corrió, se corrió, el diablo se corrió, se corrió, se corrió. El diablo se corrió, se corrió, se corrió, el diablo se corrió. Deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor y recibe la bendición. Solo deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor y recibe la bendición. Yo siento que me está tocando aquí en mi corazón Solo deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor y recibe la bendición Solo deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor y recibe la bendición A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Así, así, así Así se alaba a Dios Batiendo las manos todos Batiendo las manos todos Batiendo las manos todos Así se alaba a Dios Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová, si ese pueblo empieza a orar el Señor de sendera, va bajando la gloria de Jehová, vamos cantando hasta que baje el poder de, vamos cantando hasta que baje el poder de Dios. Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, vamos cantando hasta que baje el poder, vamos cantando hasta que baje el poder de, vamos cantando hasta que baje el poder de Dios. Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, vamos cantando hasta que baje el poder, va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová, si ese pueblo empieza a orar. Va bajando la gloria de Jehová, va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. El Señor de sendera va bajando la gloria de Jehová, a que tú no sabes lo que en la iglesia pasó, lo que pasó, lo que pasó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que sobre el pueblo se derramó. Así, 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 así se alaba Dios, así, 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 así se alaba Dios. Así, 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 así se alaba Dios, así, 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 así se alaba Dios. A su nombre, 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 y el poder de Dios ya está aquí. Y el poder, alábele, y el poder de Dios ya está, y el poder de Dios ya está aquí. Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, se mueve la mano de Dios, en su palabra viva. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder. Con, 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 con poder, con, con, con poder, con, con, con poder, se mueve la mano de Dios, con, 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 con poder, con, 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 con Se mueva, oh hermano deja que se mueva dentro de tu corazón. Oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh hermano deja que se mueva dentro de tu corazón. Así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios. Yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó aquí. Yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó aquí. Y a mí me da poder, poder, si me da poder, poder, si me da poder, poder, para poder vencer. Yo siento como que la gloria bajó, la gloria bajó, la gloria bajó. Yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó aquí. Y a mí me da poder, poder, si me da poder, poder. Y me da poder, poder, para poder vencer. Y a mí me da poder, poder, si me da poder, poder, para poder vencer. Aleluya, gloria a Dios, yo lo estoy sintiendo en mí. Aleluya, gloria a Dios, yo lo estoy sintiendo en mí. Aleluya, gloria a Dios, el Señor. Aleluya, gloria a Dios, el Señor está aquí. Aleluya, gloria a Dios, yo lo estoy sintiendo en mí. Aleluya, yo lo estoy sintiendo en mí. Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva. Se mueve la mano de Dios Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve, se mueve Se mueve con poder Con, con, con poder Con, con, con poder Con, con, con poder Se mueve la mano de Dios Tu iglesia, Señor Tu iglesia, Señor Necesita tu grande poder Tu iglesia, Señor, tu iglesia, Señor, necesita tu grande poder Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, y bautizanos con tu poder Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, y bautizanos con tu poder Y manda la promesa, manda la, Señor, el fuego glorioso del Pentecostés Manda la promesa, ahí está cayendo, ahí está cayendo Pentecostés, y de tu santucito, de tu santucito, manda, Señor, ese gran poder Y de tu santucito, de tu santucito, manda, Señor, ese gran poder Oh, poder, Pentecostés, ven hoy a mí Oh, poder, Pentecostés, ven hoy a mí Quiero yo sentir el gozo de ese fuego tan glorioso Oh, poder, Pentecostés, ven hoy a mí Oh, poder, Pentecostés, ven hoy a mí ¡Decláralo! 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 Ese fuego tan glorioso Oh, poder, Pentecostés, ven hoy a mí Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Pero ¿quién es el que vive? Pero ¿quién es el que salva? ¡Que se oiga! Y ¿quién es el que bautiza? Pero ¿quién es el que viene? ¡Mi Cristo vive y a su nombre gloria! ¡Mi Cristo vive y a su nombre gloria! A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre En su nombre hay poder, en su nombre hay poder en su nombre hay poder, en su nombre hay poder, en el nombre de Jesús hay poder Pentecostés. Hay poder Pentecostés, hay poder Pentecostés, hay poder Pentecostés, en el nombre de Jesús hay poder Pentecostés. Hay poder Pentecostés, hay poder Pentecostés, de la cabeza a los de, de la cabeza a los de, de la cabeza a los de. Fuego me desconté, alabe la gloria de Dios, se me dio su gloria De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies Yo vine a buscar, yo vine a buscar Fuego, fuego en el altar Si yo vine a buscar, es que vine a buscar Fuego, fuego en el altar Fuego, fuego en el altar A su nombre, 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 y a su nombre. Vamos, alabas, 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 alabas. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Vamos, iglesia, el que vino a adorar a Dios, métase. Métase en alabanza, métase en alabanza. Apláudale un minuto al que vive Al que vive, al que vive, al que vive Él vive y reina, Él vive y reina, Él vive y reina Él es el Todopoderoso Él es el gran yo soy A su voz se sujeta los vientos